El paso hacia sumarnos a un ensamble de gama alta siempre va a partir sobre procesadores como esa línea i7, y en específico por los tiempos que corren desde el 13700K como la última acción del mercado, siendo una alternativa más que adecuada para la mayoría de aplicativos que puedas requerir aún desde un uso intenso. Y la combinación de esta CPU con una gráfica tan popular en los últimos tiempos como sería esa 4070 Ti, se convierte en uno de los ensambles base donde más hincapiaría si queremos obtener una buena relación entre dos productos pensados para dar el paso hacia la gama alta, y a través de este video te estaré enseñando los mejores ensambles que puedes realizar desde estos dos componentes como base, y a partir de tres categorías que comprenderían desde las construcciones más adecuadas si queremos reducir los costos generales, una segunda categoría que se adentraría en la mejor relación calidad-precio para estos componentes, y una tercera opción que nos llevaría hacia esos ensambles de la mayor gama, y con el máximo aprovechamiento de esos componentes. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada uno de los ensambles mencionados en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar Antes de comenzar con cada uno de estos ensambles a partir de estos dos componentes, te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si es que decides escoger componentes no mencionados durante este video, o si es que decides variar entre los mismos, ya sea desde aspectos como la compatibilidad, sobre todo anteprocesador, donde tendrías que tener en cuenta que para esta presente generación sería compatible con la serie 600 y 700 en chipset, Pero dentro de esa serie 600, con H610, B660, H670 y Z690, tendrías que actualizar la BIOS para hacer uso de esta nueva generación de procesadores, para lo cual, lo más conveniente es buscar placas con utilidades Flash BIOS para realizar esa actualización sin contar con un procesador de la duodécima generación. Tienes un video en el canal detallando la utilización de esta utilidad, si es que tienes alguna duda sobre lo mismo. La ventaja de dar el paso hacia esos chipset de la serie 700 sería precisamente el que no tendremos que actualizar la BIOS, puesto que ya viene con las mismas actualizadas de fábrica. Además de que en adición, también añade un aumento en esas frecuencias para DDR5, y justo en relación a esto, precisamente ten en cuenta que se nos van a ofrecer soporte para DDR5 o DDR4 a través de modelos distintos, dependiendo de si queremos dar dicho salto. Siguiendo relación a esa CPU, la misma no nos va a proporcionar disipación, por lo que tendrás que añadir esa a tu presupuesto, y en este caso, siendo de lo más conveniente, el pasar hacia esas refrigeraciones líquidas. Por parte de su gráfica, en relación a la fuente de alimentación, lo recomendado oficialmente por NVIDIA partiría en los 700W, que ante un consumo de 285W de la GPU, más otros 253W del procesador, pues evidentemente esas fuentes de 700W se le ajustarían bien. En cuanto a dar el paso hacia una fuente ATX 3.0, ten en cuenta que tendrías como beneficio una mejor eficiencia, y sobre todo mayor resguardo en los picos de energía que se puedan presentar, así como las reducciones en cuanto al uso de conectores. Sin embargo, también pueden resultar más costosas al ser productos más recientes. Pero no es algo estrictamente necesario, y aún más ante esta GPU que ya tiene un consumo más modesto, así que cualquiera de las dos alternativas es recomendable, siempre y cuando sean buenas fuentes y se cumpla con las exigencias en el guataje mencionadas. Más allá de ello, y por lo menos en compatibilidad, tampoco hay mucho que vamos a tener en cuenta. Probablemente el formato de la placa y hasta el propio tamaño de esos ventiladores y radiadores sea de lo único adicional a tener presente. Donde de igual manera en el canal encontrarás videos más detallados sobre compatibilidad, además de que en los comentarios y en mi canal de Twitch también te estaré respondiendo algunas de tus preguntas. Finalmente, como mención, esos precios mostrados entre componentes pueden llegar a variar dependiendo de cuando mires este video, y por lo cual te recomiendo guardar el enlace en la descripción e iré hablando de los costos entre esos componentes para obtener la mejor oferta disponible. Ensamble económico Reducir los costos a partir de una construcción como estas es bastante factible, sin embargo, siempre debemos considerar el que podemos llegar a perder algunas características en busca de tales reducciones. Con ello veremos por ejemplo que debemos partir de placas en chipsets como B660 o B760, y en específico para ambos chipsets desde los modelos de S3H, siendo las alternativas más económicas a encontrar, pero también de las que mejor balance se plantean, es así que veremos como ya se nos puede establecer desde una conectividad inalámbrica sobre este tipo de modelos, USB tipo C dentro de su AdBlade, así como un RJ45 de 2,5 GB y la posibilidad de añadir hasta 2 M.2. Dos placas muy similares tanto en costo y características, como para que la decisión sea marcada por la que mejor precio plantee entre las mismas. Sin embargo, y probablemente como queja ante algunos usuarios, sin versiones disponibles para el uso de memorias en DDR5, y es ahí donde entrarían modelos como B760M Steel Legends, una placa bastante completa para su formato, que nos lleva a disponer de un mejor URM, un tercer M.2 y más cuidados generales sobre esa base planteada, además del soporte para DDR5 si es que queremos dar esta mejora. Aunque sin ser la única alternativa, Aorus Master para B660 plantea una base y costos similares como para que también seguirla teniendo en cuenta. De esta manera, por ejemplo, para estas memorias RAM, por un lado desde DDR4 podemos sumar productos como las Vulcan Z o las Corsair Vegans, que son las que mejor balance establecen en estos costos reducidos, con ello podemos disponer de dos módulos en un total de 16 GB y a 3200 MB para este sistema. Si es que damos paso hacia DDR5, lo más razonable para mitigar los costos sería continuar en esos 16 GB, aunque sí que cambiaría de referencia para dar paso a las Fury de Keystone bajo los 5200 MB Transfer. En su almacenamiento, sí que me unificaría en cada una de las placas para dar aprovechamiento de esos M.2, ya sea desde PCI Express 3.0 con los 980 de Samsung, o desde PCI Express 4.0 dando paso a los SN770 de Western Digital, ambas opciones haciendo uso de caché para aumentar sus frecuencias, pero más que suficientes para la mayoría de las aplicaciones que le demos. Además de ello, siempre quedaría como segunda alternativa al estar combinando estos con SSDs por SATA o directamente con discos duros. A través de estos primeros aspectos, prácticamente es donde más podemos reducir los costos, ya que limitan el resto de las mejoras a dar. Aunque aún, hay distintos aspectos donde también podemos jugar, por ejemplo, sobre el procesador, vamos a conseguir reducir los costos inclinándonos por esas versiones F sin gráficos integrados, o por esas alternativas no K, que a la final tampoco necesitaremos con placas de chips de gama intermedia. Asimismo, y sobre la disipación, y aunque lo recomendable son opciones en refrigeraciones líquidas, aún es completamente factible el inclinarnos por opciones por aire, ya sea a través de referencias como Notva U12S en esa versión Redux, o la Deadcool AK500, ambas desde un rendimiento bueno para dar soporte a un procesador como estos y costos similares. Además de ello, evidentemente, si quieres dar paso hacia una refrigeración líquida, también hay una alternativa a mencionar, y que a su vez tiene ya tiempo en el mercado, pero sigue estando a la altura con lo que sería la serie Castell a 240mm. Todo esto sería en hilo bajo el gabinete a seleccionar por las dimensiones tanto del cooler como del radiador, y ante lo cual, te menciono el modelo Fantec P300A, aunque tan solo te muestro el mismo como una referencia más, puesto que considero que es un aspecto muy a gusto personal. De esa manera, tan solo nos faltaría dar mención a la fuente y a la gráfica en cuestión, donde te diría que la gráfica es de los productos donde menos reducciones de costo vas a poder dar, así que lo más recomendable es ver las ofertas con el tiempo, guardando el enlace en la descripción para ir eo hablando lo mismo. Pero en general, también te diría que alternativas como las XLR8 de Penny, son los modelos que normalmente reducen más esos costos. Sobre la fuente en cuestión, lo más acorde con esta categoría es excluir esas fuentes ATX 3.0, así como partir desde los 750W, que te diría que es ese mínimo añadir. Y desde lo mismo tendrías dos referencias, de parte de MSI MPG A750GF o la Tau Power GF1 de Thermaltake, también en 750W. Evidentemente, aún queda la posibilidad de pasar hacia ATX 3.0 con una GF3, por ejemplo, que apenas toma aumentos en el costo, pero evidentemente dependería de tu presupuesto, y ante el cual, precisamente nos llevaría a que esta construcción oscile entre unos $1,600 a $1,800, dependiendo de las variaciones que vemos, precio que aún podemos seguir tocando y disminuyendo si modificamos apartados. Sin embargo, probablemente las reducciones de más añadidos puede que limiten sus características, principalmente de cara a futuro, y que nos llevarían cuando mucho a $100 por debajo de lo establecido por construcciones como estas. Lo más coherente para un ensamble es que intentemos balancear ese costo y las características para disponer de buenos añadidos sin exceder en nuestro presupuesto. Por ende, una categoría como estas es donde mayor énfasis hago si queremos realizar una construcción. De esta manera podemos empezar a plantear mejoras de cara a esa conectividad, y que parten desde el cambio de esa placa base, y donde principalmente me centraría sobre alternativas para Z690 y Z790, para lo cual el modelo más indicado si hablamos de calidad-precio lo encontraremos con Gaming Nets, donde particularmente veremos que si aún queremos seguir en DDR4, se convierte en una de las mejores alternativas aquella versión para Z690. Pero del mismo modo, si queremos dar el salto en DDR5, reluce una Z790 Gaming Nets, que mejoraría la base por pertenecer a este chipset con apenas diferencias en su costo. Así que de ahí partiría dependiendo de lo que estés buscando, pero donde sí que obtendremos tantos buenos VRMs, inclusive bajo la posibilidad de ya empezar a dar modificaciones en Overclock, un cuarto M.2, USB tipo C NetPad Play y encabezados internos, y hasta una conectividad inalámbrica de parte de la versión en Z790 Gaming Nets, donde a su vez pensarían hacer cambio de ellas tan solo si vamos a profundizar en esas modificaciones en Overclock, ya sean de alternativas como Bruce Lee o Tomahawk, donde nuevamente Z690 sería lo adecuado para DDR4, y Z790 la opción más óptima si pensamos en DDR5. Y justo en hilo con ello, aquellas memorias de las cuales te daría referencia, se tratarían de una primera parte y en DDR4 desde opciones como Delta RGB de Team Group, donde la base de su mejora sobre todo iría de cara a la personalización, y si es que queremos aumentar su capacidad, de cara a los 32 GB. En cuanto a su frecuencia, 3600 megatransfer sería lo más coherente a incluir. Si es que damos paso a DDR5, se van a desprender tanto alternativas como Trident Z5 de G-Skill, o las Corsair Vegans RGB, que nuevamente harían énfasis en su personalización, el paso a los 32 GB, y frecuencias que pueden oscilar entre los 5200 megatransfer a 6000 megatransfer. Bajo su almacenamiento veremos múltiples alternativas a escoger, pero entre ellas creo que podemos conseguir un buen balance en ese almacenamiento principal, de parte de modelos como los 980 Pro de Samsung, que permitirían ahora sí dar un aprovechamiento más contundente de PCI Express 4.0, aunque del mismo modo te recomendaría, a partir de ese almacenamiento secundario, el inclinarnos ya sea por opciones como los SN770 o los 980 para PCI Express 3.0, los cuales para la mayoría de tareas continúan siendo una excelente alternativa. Y desde acá prácticamente nos faltarían algunos mínimos añadidos, como la disipación a utilizar, donde a su vez hay una gran cantidad de opciones donde podemos escoger. Por ejemplo, si es que queremos uno de los mejores rendimientos por costo, saldría a la luz modelos como los Liquid Freezer 2 de Arctic, donde es raro el que necesites de un cambio bajo otras alternativas, aún por encima de su formato. Lo que sí no vamos a obtener es un buen diseño, y es ahí donde podemos dar cavidad a esos modelos como Deadcool LS520, que apenas se desapegan del rendimiento de esa Arctic, y sí que nos dan una alternativa más acorde a la actualidad en ese apartado estético. De igual manera, si lo que nos interesa son opciones por aire, encontraremos modelos monstruosos como los Notto ANH-D15, que fácilmente perduran entre generaciones estableciendo buenos desempeños. Aunque a su vez, considerando el que tanto ese cooler como los radiadores en cuestión, tendrías que tenerlos en cuenta bajo el gabinete a seleccionar, y para lo cual se le ajustaría perfectamente a aquel Corsair 4000D, con un diseño básico, pero bastante preparado ante componentes como estos. Del mismo modo nos llevaría hacia un 110R de MSI, que apuesta por un diseño más trabajado, además de unas prestaciones nuevamente adaptadas a cada uno de sus componentes. Con esto finalmente podemos dar paso tanto a esas fuentes de alimentación como a la gráfica, para lo cual tienes dos alternativas recomendadas de mi parte, y cualquiera de las dos te va a funcionar en esta construcción. Por un lado seguir en esa base de los 750W, con opciones como los MSI MPG A750GF, la cual no te va a plantear problema alguno, y como segunda alternativa se desprendería el paso a modelos ATX 3.0, el cual también te recomiendo que fuera en hilo con el aumento de ese wattaje, pensando por lo menos de cara a futuro. Siendo así que encontrarías modelos como los GF3 de Thermaltake en esos 850W, así como chip dentro de Corsair o la A850G de MSI, cualquiera de estas más que apropiadas y con costos bastante similares. Con respecto a la gráfica es donde menos se recomendaría tocar aspectos como el costo, y realmente encontrar la mejor alternativa dependerá de la oferta en el momento que visualices este video. Pero por lo general, y acorde a esta categoría, modelos como Trinity de Sotac o las MSI Gaming Nets suelen mantener una buena relación calidad-precio. Y con todo esto finalizaríamos un ensamble que puede estar alrededor de los $1,800 a $2,100 dólares, dependiendo de las variaciones que demos, pero donde pocas veces tendríamos que darle mejora a esa base establecida. Evidentemente sí que podemos sumar añadidos extra, pero principalmente estos se desprenderían sobre aspectos específicos, que serían aquellos aportados por la próxima categoría. Ensamble para una gama alta Si es que tenemos la posibilidad de aumentar aún más el presupuesto que asignamos, se puede plantear varias opciones de mejora, donde también te digo que no voy a tocar el máximo de añadidos que podemos sumar a una construcción, puesto que requerir de los mismos es muy poco común, y por lo general, tan solo se ve desde ensambles con apartados muy específicos. De esta manera, por ejemplo, la placa que te voy a recomendar partiría desde opciones como Z790H, una placa muy completa para cualquier ámbito, y que tiene como mejora sobre la anterior categoría, al que el paso ante lo que sería un 5M.2, además de un URM y una conectividad general más robustas. Como te digo, no es la placa de mayor gama que podemos incluir, aunque si tuviera que seleccionar algo por encima de la misma y bajo la suma de añadidos específicos, como por ejemplo sería Thunderbolt, te recomendaría Z790 Taichi. Es probablemente la mejor alternativa a tope de gama y de las únicas en mantener un buen balance con su precio, además de partir con el soporte de un M.2 en PCI Express 5.0 y uno de los mejores URM de este mercado. Y desde acá, la mayoría de cambios tomaría en relevancia sobre todo a un nivel estético, ya sea ante lo que sería su disipación, donde podríamos una vez más inclinarnos por ese rendimiento, precisamente con esa Liquid Freezer 2 a 360 o 280 milímetros, o si es que sea el caso, sumarle a ella una mejora estética, que sobre todo y para estas gamas, vendría desde la suma de una pantalla LCD a estos sistemas. Desde lo cual, las propias Ryujin de Asus cumplen bastante bien este papel, pero como no todos los casos, esas refrigeraciones líquidas llegan a convencer, sí que encontraremos opciones como las Dead Gold Assassin 3 o las propias NH-D15 ya mencionadas en la anterior categoría, pero que se siguen adaptando a esta construcción. Aunque lo cierto es que a partir de acá, tampoco hay demasiadas mejoras que podamos dar, sí que podemos acceder a modelos más premium en esas memorias RAM, como lo serían los Dominator de Corsair, aumentando a su vez esas frecuencias hacia los 6200 megatransfer y reduciendo su latencia, pero tampoco es el mayor de los cambios con respecto a esa base mencionada en la anterior categoría, factor que se repite en el almacenamiento, con más aprovechamiento de PCI Express 4.0, con los 990 Pro, aunque es de una base de esos 980 Pro, que ya está más que genial para cualquier construcción. Sobre el case sí que podemos llevar, por ejemplo, su estética hacia el siguiente nivel, a partir de la serie Lean Lee 011, que resultaría bastante llamativa en construcciones como estas, mismo factor que veremos con las líneas Core P5 o P3 dentro de Thermaltake. Sobre las fuentes sí que nos entraríamos de lleno en ATX 3.0, desde lo que va a ser tanto MSI, MPG, A850G, Tau Power GF3 o la serie SHIB de Corsair, cada una de los 850W, que nos permitirían inclusive sumar en el futuro gráficas de mayor gama. Y precisamente sobre esas gráficas, la única que podemos dar mejora es a ese diseño, y aquí también te mencionaría esa serie Gaming Nets, pero en esta ocasión desde ese diseño en blanco. Con esto completamos un ensamble que fácilmente se va a dividir por encima de los $2,500 dólares, el cual te diría que no es del todo conveniente, teniendo en cuenta que el redireccionamiento de este presupuesto nos puede llevar hacia la obtención de gráficas o CPUs de mayor gama, y mucho más convenientes que esos detalles estéticos, que inclusive podremos ir puliendo con el tiempo si partimos de una buena base. En conclusión, De parte de cada uno de estos ensambles que podemos llegar a construir, se añaden un sinfín de posibilidades a la hora de variar los componentes para los mismos, pero precisamente todo ello nos permite ajustar nuestra construcción a tal punto de obtener características que realmente sean necesarias, sin llegar a limitarnos o excedernos en añadidos que apenas si les demos uso, por lo cual varía entre las distintas opciones que te presento, siempre respetando la compatibilidad para DDR5, DDR4 o los formatos de placas, además del tamaño de radiadores y demás, pero ajustando todo dependiendo de lo que realmente vayas a emplear o pienses que sería conveniente a futuro, papel que precisamente creo que cumple bien esa segunda construcción mostrada, y donde pocas veces vas a necesitar de cambios extra por encima de la misma, hasta inclusive acarreando componentes particulares de esa última categoría, siempre y cuando se preserve su rendimiento por encima de su estética. Y recuerda pasarte y guardar el enlace de estos ensambles, para que puedas obtener de esta manera los mejores precios y ofertas en los distintos componentes mencionados, a partir de Amazon y una forma segura. Pásate.